Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy yo estoy viceministra de Tiki, quiero invitar a todas las personas que tengan alguna discapacidad visual, esas 1.200.000 personas en Colombia, a que vayan a cine y tengan la posibilidad de vivir la experiencia de ir a cine. Pues bien, el Ministerio Tiki a través de Vive Digital y de su política TIC Discapacidad, ha generado una estrategia que los segundos sábados de cada mes y los cuartos sábados de cada mes, en algunas ciudades que aparecen en pantalla, en algunos cines de Cine Colombia, que también aparece en pantalla en este momento, tienen la posibilidad de tener películas con descripción de video, es decir, que las personas con alguna discapacidad pueden ir y disfrutar del buen cine en familia. ¡Gracias!